Bueno, es una noticia muy triste, muy triste yo creo que para todos los mexicanos, y no solamente para todos los mexicanos, sino para cualquier ser humano. Una vida es muy importante. Nosotros estamos tristes igual que todos los ciudadanos. Bueno, nosotros pediríamos a los compañeros de la Escuela Normal de Ayotzinapa, a los compañeros de la CETEC, que esto dejaran el libre, la vía de comunicación libre, que no se nos olvide también de que Acapulco vive del turismo, y el Estado de Guerrero su mayor ingreso es del turismo. Entonces les pedimos de que dejen libre las carreteras. Yo creo que no hay que adelantarnos, esto es solamente una persona que identificaron. Ya se está trabajando, no ha sido fácil, pero bueno, ya está la gendarmería. Nosotros teníamos esta solicitud del ayuntamiento desde hace varios meses, pero qué bueno que ya la tenemos y vamos a trabajar de aquí para adelante.